¡Oh! ¡Oh! Viniste vos con dos palabras Yo mi color en la fileta Siempre una idea es un colar Las rayas que filtran el día La habitación se despreza Y el que cura el corazón ¡Oh! Va a ser fluida un hombre marrón Tocando la batería Ultra liviana mejora Cuando el cantante se calla la boca Pasa en su vida si crees Total, sangre, sante, ciudad Música a flotar La carne pesa Y a tu pesa El que da ese sin ropa Música a flotar